Bendiciones, hermanos. Me acabo de enterar, ahora mismo hace escasos minutos, sobre una terrible noticia. Me gustaría que se fueran incorporando, ¿verdad?, para que pudiera, pues, informarle de ello. Hace escasos minutos, el doctor Fernando Casanova, pues, el cual, todos lo conocemos, ¿verdad?, hermano apologista, ha sufrido un accidente. No han trascendido más datos sobre lo sucedido, ni cómo sucedió, ni nada de eso. Pero el doctor Fernando Casanova, en su red social, en Facebook, nos informa de lo siguiente. Tiene tres costillas rotas y un pulmón perforado, y le están drenando ese pulmón. Él afirma que durante algunas semanas va a estar de baja, y pide nuestras oraciones. Yo ruego a todos los hermanos que estén conectándose en este canal, pues, ténganlo muy, muy, muy presente. Yo aprecio, aprecio muchísimo al doctor Fernando Casanova. Él fue uno de los artífices de que yo hoy fuera católico. Él me ayudó en mi camino de vuelta, en mi camino de conversión hacia la iglesia. Yo quiero pedirle a Dios y a nuestros hermanos que el doctor Fernando Casanova, pues, tenga una prontísima mejoría, ¿verdad? El doctor Fernando Casanova ha sido una persona muy, muy importante en mi vida. Una persona que aprecio como persona, y también aprecio su trabajo dentro de la iglesia. Repito, él en su red social de Facebook, si tenéis esa red social activa, podéis buscar el perfil del hermano Fernando Casanova, en el cual, pues, incluso muestra fotografía, ¿verdad? Está bastante maltrecho, aunque yo creo, por las fotos, y si él ha podido escribir eso, pues, debería estar fuera de peligro. Él pide nuestras oraciones y él sabe que va a estar unas cuantas semanas, pues, estando tranquilito, ¿verdad? No ha dado más detalles, pero yo ruego, ruego a Dios y ruego a María Santísima por la vida de mi hermano, de nuestro hermano Fernando Casanova, que tanto bien hace y ha hecho dentro de la iglesia. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo saque de todo peligro. Claro que sí, hermano Manuel, el doctor Fernando Casanova es un genio, por supuesto que sí. Y seguimos aprendiendo de él, ¿verdad? Una persona que está en las redes sociales de manera desinteresada y ayudándonos a los católicos a aprender sobre nuestra fe y cómo defender nuestra fe católica frente a los hermanos protestantes, ¿verdad? Yo pido también por su esposa, por sus hijos, esa noticia que acabo de daros, yo la acabo de ver hace escasos minutos, pero él había colgado esas fotografías y esa información, pues, hace escasamente una hora. O sea, lo que haya sucedido, ese accidente, que no ha trascendido más información que esa, pues, ha tenido que suceder. Hoy estamos aquí en España a las 21 y 16, pues, en Puerto Rico, si no me equivoco, son cuatro horas menos, si no me equivoco. Si hay algún hermano de Puerto Rico, alguna hermana, por favor, que me corrija. Pues, ha tenido que suceder esta misma tarde, ¿verdad? Repetimos, tiene tres costillas rotas, el pulmón perforado y lo están drenando. Y eso es importante que, seguramente, los servicios sanitarios, pues, hayan acudido pronto, ¿verdad? Pues, al socorro, ¿verdad? De nuestro hermano Fernando Casanova, el cual, pues, aprecio muchísimo y no quiero que le ocurra ninguna cosa mala, ¿verdad? Cuando le sucede esto a alguien que, al que apreciamos, ¿verdad? Pues, nos duele sobremanera y el doctor Fernando Casanova aún tiene y aún debe de dar muchísima, pero que muchísima, guerra. Nuestro hermano Fernando Casanova, que tanto, no me cansaré, no me cansaré de decirlo, ¿verdad? Que lo aprecio un montón. Cuánto me ayudó su testimonio, ¿verdad? Ese testimonio que él tiene en su canal de más de dos horas, ¿verdad? Y en el cual no solamente a mí, sino que seguramente a muchos de vosotros, pues, también os habrá ayudado, ¿verdad? Por supuesto, hermano Francisco Sosa, Dios lo proteja y le dé una pronta recuperación. Ediver Martínez, estamos contigo, Fernando. Por supuesto que sí, Fernando. Estamos rezando, estamos orando por tu pronta recuperación. El hermano José Lorenzano, o Lorenzana, perdón, dice muchas bendiciones para el hermanito Fernando Casanova. Dios le dé su pronta recuperación. Y a eso decimos amén. Marisela Morales, hola, saludos. Dios proteja al doctor Fernando Casanova. Dios le dé muy pronta recuperación. Le mando un saludo y mis mejores deseos de que se recupere. Así es. Silvia López, Fer, el Señor Jesús, le regale la salud. Échele ganas, por supuesto. Mi estimado hermano Manuel Batilana. Va a estar bien, por supuesto que sí, hermano Manuel. Él, seguramente, esperemos, ¿verdad? Que con la ayuda de Dios, pues, él tenga una prontísima recuperación y pueda volver a casa con sus seres queridos. Alexis Zamora. Dios lo bendiga y cuide al hermano Fernando Casanova. El hermano Jesús Vázquez López. Que Dios ponga un poquito de misericordia. Amén. La hermana a Huilda Camacho, desde Puerto Rico, desde la isla del Cordero, son las cuatro y diecisiete. O sea, son cinco horas de diferencia. Nuestra hermana, Adriana Vázquez, pues, tal como yo. Esas fueron las primeras palabras que yo pude decir. No me podía explicar. No sabía qué decir. Me había quedado en shock completamente. Todas las personas que queremos y apreciamos al hermano Fernando. Yanet de Los Ángeles Graner, son Soma Riva. Dios tenga piedad de don Fernando. Fortaleza a su familia. Así sea. Edivert Martínez. Yo nunca he estado fuera de la iglesia católica, pero el hermano Casanova ha llegado a ser luz y abrirme los ojos aún más. Ánimo. Espero se recupere pronto. Esos son los deseos. El hermano Francisco Sosa, de Puerto Rico. Me encanta. Me encanta Puerto Rico. En Puerto Rico son las cuatro y dieciocho. María del Carmen Helfington. En oración por él. Gracias por informarnos. De nada. Para eso estamos. Así es él. Así es él. Nos está enseñando mucho con su gran testimonio y nos sigue dando testimonio. Así es. El hermano Cristian Rodríguez nos dice Dios y la Santísima Virgen lo protejan a Fernando. Rezaré por su pronta recuperación. Saludos desde Costa Rica. Saludos desde Costa Rica. Rebeca Contreras. Que Dios le envíe la recuperación y salud. Amén. Nuestro hermano Cristian Rodríguez nos dice Dios y la Santísima Virgen Dama Blanca de la Paz, Inmaculado Corazón de María Cristina. Cristina. Nuestro hermano Arturo de Borg desde Colombia. Le pido a Dios por su recuperación. Hace falta gente así. Como médico creo que se va a recuperar y esa será, esperamos que sí, pues lo que ocurrirá, ¿verdad? El señor Casanova pues tendrá una recuperación satisfactoria y que esperemos que no le deje secuelas. Cukis Nava dice, en el nombre de Dios estará con bien. El hermano Francisco Espinosa, él ha sido todo un guerrero defensor de la Iglesia Católica. Dios lo restablezca pronto para que se ponga a cumplir su misión de defender la Iglesia Católica. Por supuesto, hermano, el doctor Fernando Casanova no tiene permiso para abandonarnos, ¿verdad que no? No tiene permiso para dejarnos en este momento. Lo necesitamos, lo necesitamos aquí en la Santa Iglesia Católica, que nos siga enseñando, que nos siga fortaleciendo, ¿verdad? Claro, claro que sí. Lourdes García, Jesús de la Divina Misericordia. Tener Misericordia de Casanova. Carmen Herrera Sierra, Dios bendito y misericordioso, protege a tu hijo de Colombia. María Pérez, buenos días a todos mis hermanos católicos. Espero que ni sea de gravedad lo del hermano Casanova. Francisco Espinosa, saludos y bendiciones para mi estimado Fernando Casanova. Pronto le mandé una pronta recuperación. Saludos para toda su familia. Rubiela Gómez nos dice, Dios le dé mucha salud. La sangre de nuestro Señor Jesucristo lo cubra y lo proteja. Saludos desde Colombia. Saludos también para ti, hermana Rubiela. Nuestro hermano Reginaldo Quixan, creo que lo dijo bien, ¿verdad? Oremos mucho por nuestro hermano Fernando Casanova. Él es un gran hombre de Dios, por supuesto. Dulce Mendoza nos dice, la misericordia de Dios lo bañe con su agua y sangre y sane su pulmón. Entiendo. Exacto. Aquí la hermana sigue diciendo su pulmón y costillas. Amén. La hermana Josefina nos dice, buenas tardes hermano, que Dios le dé pronta recuperación al hermano Fernando. No sabía que se había accidentado. Por eso también pido a los hermanos pues que acudan a su perfil de Facebook. Les digamos cosas bonitas, que le demos ánimo, que eso también será el mejor analgésico, ¿verdad? Que él sienta la necesidad de volver a animarnos, a enseñarnos sobre la fe católica. Vayamos a su perfil de Facebook, donde aparecen varias imágenes en las que se encuentra hospitalizado y démosles palabras de aliento. Fernando, Fernando, estamos contigo, ese será el mejor analgésico que le podemos regalar al hermano Fernando Casanova. Estamos contigo y todo va a salir bien. Nuestra hermana Blanca Delia Alvarenga, Dios y María Santísima, lo cure, le dé su salud primero a Dios. Pronto estará bien. Así será. Paula Reyes, hombre de Dios, pronto se levantará con la intercesión de nuestra Madre Santísima. Por supuesto que sí. Ángela Tavares, señor Jesús, dale pronta recuperación. Así sea, hermana. Elsa Guevara, que todo esté bien. El hermano Casanova y se arrepiente de su sisma. Sisma. No sé de qué sisma nos habla, porque todos podemos diferir de cualquier cosa, ¿verdad? A nivel doctrinal, cosa que el doctor Fernando Casanova no ha hecho y tampoco ni es el momento, ni es el lugar, ¿verdad? Para ahora estar hablando de cosas que quedan en un segundo plano, ¿verdad? Lo primero, en la salud de nuestro hermano Fernando. Les voy a poner en oración en mi grupo, de mi parroquia. Que Dios lo proteja y deje de ser antipapa. Felicia Moreno, pasa todo, no sé lo que dice exactamente, pasa mano sanadora. No sé exactamente lo que quiso decir la hermana, ¿verdad? Pero estamos todos a una, ¿verdad? Con el firme deseo de que el doctor Fernando Casanova, pues, se restablezca. Por favor, vayan a su perfil de Facebook, que se llama igual que él, Fernando Casanova. No lleva ninguna cosa extraña, ¿verdad? Fernando Casanova, donde se ve su imagen. Y, por favor, denle muchísimo ánimo. Seguramente, él estará pendiente de esos mensajes, ¿verdad? Esos mensajes de ánimo. Y esperemos que pase también una buena noche. Yo sé que es doloroso, es doloroso el tener un pulmón drenado. Porque años atrás, pues, también mi esposa tuvo un problema parecido. Y también tuvo que tener el pulmón drenado. Es incómodo, es molesto, ¿verdad? Pero yo creo que con la ayuda de Dios, pues, saldremos adelante de esto, ¿verdad? La hermana Mariana nos dice, María Santísima, protégelo con tu manto, madre mía. Así sea. Nuestro hermano Julio César nos dice, al igual que San Pablo, fue llamado por Dios de otro credo para evangelizar. Así. La misericordia de Dios nos dice, María Inés Ligorreto, la misericordia de Dios está contigo, pues tú eres un hijo amado de Dios y le dará la recuperación. Fernando Casanova, estamos orando desde Colombia. Mayra Isabel Bravo Duarte nos dice, que el Señor en su infinita misericordia le dé santidad y nuestra Madre Santísima interceda en su recuperación. Eso es lo más importante, que el doctor Fernando Casanova, pues, se reestablezca lo antes posible. Él marca en ese anuncio que hace en su red social, en Facebook, él marca dos semanas para volver, ¿verdad? Para volver a su canal. Él ya, desde ya, está desándonos de menos. Y, por favor, esas palabras bellísimas, esos buenos deseos a su perfil de Facebook. Doctor Fernando Casanova, lo amamos, lo queremos. No tiene permiso para dejarnos. Vuelva pronto, ya le extrañamos, ¿verdad? Que son las mejores palabras que le podemos decir en este momento. Yo ahora, en cuanto terminemos esta retransmisión, pues, también ingresaré en mi perfil de Facebook. Entraré en ese perfil y, claro que sí, le vamos a dar esas palabras de aliento, ¿verdad? Para que el doctor Fernando Casanova vea, note, ¿verdad? El cariño que le tenemos. Que muchas veces tienen que pasar esos así, ¿verdad? Eso es así para que las personas, pues, mostremos el cariño, ¿verdad? Pero no tiene ningún permiso el doctor Fernando Casanova para dejarnos. Para nada. Pues, hermano, hermana, siento haberle informado de esta mala noticia, ¿verdad? La buena que es, pues, que se están restableciendo. Los médicos, pues, le están ayudando bastante y solamente, pues, esperar y que el Señor obre. La hermana Eva Correa nos dice, pronta recuperación, hermano Fernando. Dios le bendiga abundantemente. Por supuesto, claro que sí, que el Señor obre, ¿verdad? Y pronto lo restablezca, ¿verdad? Y lo podamos ver pronto, pues, en su canal, ¿verdad? En ese canal precioso. Ese canal precioso que él tiene, ¿verdad? En YouTube. Y cuando vuelva, pues, le daremos una calurosa bienvenida, ¿verdad? Nuestro hermano o hermana, no sé, J.G. nos dice, en oración. Pues, así es. En cuanto terminemos esta retransmisión, pues, a orar por Fernando, ¿verdad? Y dejarle esas palabras de aliento. A mí no me gusta nunca ser pájaro de mal agüero, ¿verdad? Pero alguien siempre, pues, tiene que dar la noticia. ¿Qué me gustaría a mí? De decir, pues, que el Fernando, el hermano Fernando Casanova, pues, esté perfectamente y que nos está enseñando. Soy mujer, perfecto, totalmente aclarado, hermana. Nuestra hermana Ángela Tavares, nos dice, Dios es grande y para él nada es imposible. En el nombre de Jesús, él va a salir bien. Perfecto. La hermana Nancy Ramos, en oración por su pronta recuperación. Así sea, así sea, que el doctor Fernando Casanova se recupere lo más pronto posible. Yo siempre, yo siempre lo he contado, ¿verdad? Incluso en mi testimonio de conversión por escrito y donde quiera que me han llamado para dar mi testimonio, que dos personas fueron claves para mi conversión a la fe católica. Yo era católico, católico por tradición, estuve unos años en una secta pentecostal y gracias a Fran Morera y el hermano Fernando Casanova, en los cuales, pues, comencé a estudiar la fe católica y gracias a ellos dos, pues, yo hoy soy católico, ¿verdad? Y amo mi fe y amo a la iglesia y amo, por supuesto, al Papa Francisco. Así que, hermanos amados, pues, a ver, nuestra hermana Sara Carrillo nos dice, fe, todos unidos en oración, la pronta recuperación de nuestro hermano Fernando Casanova. Señor, te pedimos que obres en su vida. Amén. Claro que sí. Pues, hermanos, me despido. Me despido si hubiera algún tipo de novedad, pues, os la haría saber. Pero seguramente el hermano, pues, desde su perfil de Facebook, si no él directamente, pues, seguramente algunos de sus hijos o incluso su esposa, yo pienso que se harán cargo de esa red y nos tendrán informados a todos. Así que estamos en oración y estamos en contacto por nuestro queridísimo hermano, el doctor Fernando Casanova. Dios te guarde. Dios te bendiga.